Y dice, Tony dice, Memories, 3-O-5. Que no tengas miedo y que nos vayamos, tú y yo, mañana no se osirá. Aunque te me vives engañándome, si tú te dejaste, tú te prestaste eso. Esa es la moda de limítame, para que me obligues a atenderte si te estás haciendo. Cuando repites, espera, ya está sucediendo, para las monedas, ciegas, rinderte. Vamos a ver, papá. Donde se te quita, solo ubica tu y yo, Tony, y dice. Hay bandida, estás sorprendida de Dios, no vayas y vas a hacer lo que yo diga. Trae tu amiga, pa' que es comida o si no, ya tengo que orientar, tú dime o siéntate. Hay bandida, estás sorprendida de Dios, no vayas y vas a hacer lo que yo diga. Trae tu amiga, pa' que es comida o si no, No vayas y vas a hacer lo que yo diga, no vayas y vas a hacer lo que yo diga. Mal para tres vidas, bandida, mal para, noche está prendida, ya tú estás capturada. Parte atrás, salida, se va a fuga, fuga pa' allá, callarte, da la cualita. La comenzó, que sé que la complace y toda la pose, entonces la veo comunicarse con su amiga pa' relevo, escondida sin que se entere el ego. La comi, pepa, a la bandida, lo que me pida, yo solo acepto, llama a su amiga, los tres lo hacemos, amanecemos y todo se olvida. Y así son los sucesos y eso, ella yo hice eso, solo eso, bandida, mal para, val, para que se va, 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 porque ella es suicida. Qué iba a vivir, está sorprendida anterior, tú increíbles que va, y más hacer lo que yo diga. Trae tu amiga pa' que es comida o si no, ya tengo que orientar, tú dime, oh siéntate. Qué iba a vivir, está sorprendida anterior, tú reim包as y vas a hacer lo que yo diga. Trae tu amiga y paga es comida o si no, ya tengo que orientar, tú dime, oh siéntate. Llevo un gato esperando que le diga, se va al garete y haga lo que ella me pida. Este al grano, tengo otra enemiga, mi casa tremenda que se amaneciera. Es igual esa alma que tú casi se va a defender. Lo que cargue en su cintura decide qué va a hacer. No importa si ve por mí, no pienses al deber. Si está de mal, es otra impredecible. Vida, eres una suicida, chambea, no fantamea. Esta chiquitita nadie la intimida. Yo corro por lo que beba, lo que quiera, lo que pida. Tú sabes que estoy con usted, mami, ponte atrevida. Estoy sin miedo, el natural deja la intriga. Si quieres ferirme, entardele al extremo a tu amiga. Cuando le meto full al perrero, quiere que siga Tony Day. Julio Vuelto en la calle matando liga. Porque te me vives engañándome. Si tú te dejaste, tú te prestaste eso. Esa es la moda, dale y lúdame. Que me obligues a entender si te estás haciendo. Aquí está la combinación de pedazos. Ya está sucediendo. Aún lejos para nada. Con que se gane un beat, con que se gane un beat. Con que se gane un beat. Con que se gane un beat. Con que se gane un beat, con que se gane un beat. Oye que la pongo a toa ready, maliciosa. Droga super adictiva, mala y peligrosa. Un arma de fuego, con pétalos de rosa. Mami, no me puede sediar. Tú sabes cómo es la cruz. Yo sé lo que es tu dama y déjate ver. Te veo maquinando que es lo que me quieres hacer. Tú te crees que cuando quieras me puedes tener. El salvaje se enciende y parece otra mujer. Que hay bandida, está sorprendida de Dios. Tú aquí vas a hacer lo que yo diga. Trae tu amiga pa' que escondido. Si no, que la chulo pa' que entró y no siéntate. Tú la diré, se me agitó. Ella es una cinta, no se me quitó. La que se puso ahí, ni siquiera si se gustó. Que la prendan con una diva mitad. Yo solo estoy chocando lo que digo, pole. Máquina es un beso, esto es como una bailada. Sé que no me la dirá, ya tenía un desorden. Perdió confianza como hace no ser. Yo sé que el locuio es reguleo, desorden y bandidaje. Y un piquete salvaje mata cualquier tigueraje. Cuando se suelta el pelo, se pinta y se sube el traje. Me pongo violento, le meto caliente y se van en un viaje. Deje el invento, que yo no me dejo ni jugando ni bebiendo. Tranquila, dale en Bajama y lo siento. Torle en el explosivo, volteo full en armamento. La pilla y le meto bien rápido y se mueren lento. Aunque te me vives engañándome. Si tú te dejaste, tú te prestas tres. Es en la moda, dale, imítame. Que me obligues a atenderte si te estás haciendo. Lo que a ti te espera ya está sucediendo. Llegame, mandame a ti. Buen una gran puleta, si ganas de ti. Tú te vuelvas conmigo. Póndese que quede, pero solo víctate. Que hay bandida, esta sorprendida de Dios No hay que pasarse lo que yo diga Trae tu amiga, pa' que escondida Si no, ya tengo corriente tu timo, siéntate Que hay bandida, esta sorprendida de Dios No hay que pasarse lo que yo diga Trae tu amiga, pa' que escondida Si no, ya la tengo corriente tu timo, siéntate Memo, me morí, 33, 33, 35 Donateinstipset, donateinstipset Mostrar el día esperando que le diga Si quieres esper no entend la letra en saca a mí Tí se me olore que lo que ella me ama Traniga y Julio vuelve en la calle matagolina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina